Muy buenos días, bendigo tu vida, le doy gracias a Dios por ti, por lo que sigue haciendo en tu corazón y gracias también por estos momentos que nos regala, en su presencia, en su palabra y la bendición que es poder seguir creciendo y sanando juntos. Isaías 41.18 En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías 41.18 Seguimos con nuestro tema de la semana, río de gloria. Perlas La vida lejos de Dios es un eterno desierto. Y un vacío que no se llena con nada ni con nadie. Creo que tanto tú como yo y todos los que hemos creído en el Señor conocemos las delicias y las bendiciones de estar en el abrazo del Padre, cerca de su corazón, con Él, en su río, en su casa. Y también conocemos el desierto. Hemos experimentado temporadas de la vida en las que hemos escogido irnos lejos. Tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios, vivir independientemente de Él, buscando llenar nuestros vacíos y saciar nuestra sed en todos los lugares equivocados, tratando, buscando agua donde no hay. Solo en Dios podemos vivir plenos, satisfechos, completos. Solo Él puede llenarnos y saciar nuestra sed. Jesús dijo, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso está en Juan 4, 14. Muchas veces entramos en un círculo vicioso, de desobediencia, culpa, pedimos perdón a Dios, hacemos promesas a Dios de no volver a caer, para simplemente volver a caer y repetir el ciclo. Es horrible. Lo he vivido muchas veces en diferentes etapas de mi vida y en diferentes aspectos de la vida. Dios me ha revelado que la única manera de romper ese ciclo es clamando por un genuino arrepentimiento y realmente querer ser libre, porque para ser libre es necesario querer ser libre. Dios no nos obliga a entrar en el río ni a quedarnos. Es su invitación eterna para nosotros. Pero es una decisión que Él no toma por nosotros. Hay cosas que Dios no hará por nosotros. Cosas que nos corresponden sólo a nosotros hacer. Asimismo, hay cosas que sólo Dios puede hacer, que son imposibles para nosotros. Nosotros no podemos hacer la parte de Dios y Dios no hará la parte que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, la decisión de entrar en su río y querer permanecer allí. Nosotros tenemos que querer anhelar entrar y anhelar permanecer. Por más fuertes que sean los vientos, las pruebas y las tentaciones, escoger permanecer permanecer en su abrazo, escuchando su voz y obedeciéndole. Entender que sólo Él tiene las respuestas, la salida y todo, absolutamente todo lo que nuestra alma anhela y más. Todo lo encontramos en Dios. Cada vez que hemos escogido actuar independientemente de Dios, cuando nos hemos ido lejos de Él, siempre hemos sufrido. No es que Dios envíe cosas malas porque Dios no maldice, sino que simplemente experimentamos las consecuencias naturales de nuestras malas decisiones. Las consecuencias naturales de nuestra desobediencia. Básicamente, tenemos que elegir o vivir en el río de Dios, en su bendición, o vivir sin la bendición. Es así de sencillo. Si Dios Padre interviniera vez tras vez para impedir que enfrentemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, entonces Dios sería un Padre codependiente. Y Dios Padre es un Padre perfecto, que nos ama en libertad. Él nos deja ir y nos deja aprender de nuestros errores. Y siempre nos espera de regreso a sus brazos. Él te ha dado y me ha dado promesas grandes y poderosas. Hay tareas muy importantes para Dios y para su reino que han sido asignadas a ti y a mí. Pero todo eso llegará a nuestras vidas cuando estemos listos, es decir, rendidos. Amándole por encima de todo y de todos. Obedeciéndole por amor, no por temor. Sumergidos en su río. Hay un tiempo de espera entre el momento en el que recibimos las promesas y el llamado hasta que se cumpla. Esos son los años de formación de nuestro carácter. Los años en los que finalmente llegamos a la conclusión de que no somos nada sin Dios. Que lejos de Él la vida no tiene sentido. Que nuestra vida le pertenece. Los desaciertos, los golpes y los años. Llega el día en el que tomamos la decisión de permanecer. De nunca más irnos. De nunca más pretender que algo o alguien haga por nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Dios me ha enseñado que obedecerlo es como nadar con Él en su río, en sus aguas. El río de gloria es el mismo río de la obediencia. Es el mismo río. Es el río de Dios. Es imposible pretender ver la gloria de Dios si estamos en desobediencia. Si entramos en el río y nos quedamos allí, nos espera una vida llena de la gloria de Dios. Dios te está invitando a entrar en las aguas de su río de gloria. Te invita a que entres y te invita a quedarte. Él tiene planes hermosos para tu vida. Los cuales solo verás si permaneces. Vamos a orar juntos. Si crees que estás dentro del río, te invito a hacer esta oración. Padre amado, no hay un mejor lugar para mí que estar aquí, abrazado a ti, siendo lleno de tu amor cada día, siendo guiado por ti cada momento de mis días y viendo tu gloria, viendo milagros en mí y alrededor de mí. Sé que otras veces en mi vida me he ido lejos de ti y puedo recordar cuánto sufrimiento eso trajo a mi vida. Recuerdo también el amor con el que me recibiste de regreso. Recuerdo que no me juzgaste, ni me reclamaste, ni me condenaste. Hoy solo puedo adorarte. Solo hay gratitud y alabanza en mi boca y en mi corazón. Te amo, papá. Mi petición hoy es que sobrenaturalmente me capacites para tomar la decisión cada día de quedarme cerca de ti y nunca más irme. Yo te pido todo esto con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Si has podido ver que estás lejos, que estás fuera del río, te invito a hacer esta oración. Señor, otra vez estoy fuera de casa, fuera del río, lejos de tus brazos. Otra vez me fui. No sé por qué me sigo yendo. Yo conozco las delicias de tu presencia y la bendición de estar cerca de ti. Creo que mi carne está viciada y mi corazón aún muy herido, vacío y sigo buscando llenarlo. Perdóname. En mi mente conozco que en ti lo tengo todo. Sin embargo, es evidente que todavía no lo creo aquí en las profundidades de mi corazón. Sigo volviendo al desierto, a buscar agua donde no hay. Sigo buscando llenar mi corazón a mi manera. Perdóname por mi incredulidad y por mi incapacidad de confiar en ti, de rendirme, de descansar en ti y de obedecerte. Señor, entiendo que necesito el milagro de un arrepentimiento genuino. Haz ese milagro en mí, Señor. Dame el regalo de un arrepentimiento genuino. Ayúdame. Llévame al final de mi camino que yo pueda volver en sí, entrar en razón y tomar la decisión de regresar a ti. Gracias por no olvidarte de mí ni desecharme. Gracias por seguirme amando y por seguir esperándome. Hoy emprendo mi camino de regreso a casa. Quiero sumergirme en tu río y permitirte que sanes mi corazón herido. En el nombre de Jesús. Amén. Reto del día En tres palabras, describe cómo ha sido tu vida cada vez que te sales del río. Y en tres palabras, describe qué has experimentado las temporadas de tu vida en las que has permanecido sumergido en el río de Dios. Te mando un abrazo gigante, un abrazo enorme, lleno del amor de Dios. Dios, mi oración por ti hoy, que hoy sea un día de bendición, que hoy disfrutes el estar allí en el abrazo del Padre en casa, en el río. Y si estás volviendo, si has emprendido tu camino de regreso a casa, de regreso al río, que Dios bendiga tu regreso. Que en medio de la lucha de esta decisión, Dios te fortalezca. Que puedas tener la visión clara de hacia dónde vas y por qué regresas al lugar donde perteneces, al lugar de tu bendición. Yo le pido a Dios, su mano sobre ti, su guía, su paz, sus fuerzas, su protección divina. En el nombre de Jesús, un abrazo grande y mil bendiciones. Hola, mi nombre es Jaime García. Queremos agradecerte mucho que hayas escuchado Un Momento con Dios. Esperamos que este podcast esté siendo de gran bendición para ti. Si en algún momento has sentido que algo no marcha bien en tu vida espiritual, personal, familiar o financiera, te animamos a unirte a nuestro programa de restauración Hay Esperanza todos los sábados a las 9 de la mañana hora de Miami. Para más detalles, visita nuestra página web www.canaanusa.org o escríbenos a info.canaanusa.org Te esperamos con los brazos abiertos. Somos una iglesia de restauración, un refugio donde los que sufren hayan consuelo y esperanza.